Buenos días, bueno pues ayer tuvimos una gratísima sorpresa todos los, dijéramos, aficionados al mundo de la ingeniería y sobre todo al mundo también de los trenes, porque ayer los Reyes Magos llegaron a la estación de Vigo, la estación de Vigo Urzai, donde esperaba el tren donde viajaban los Reyes Magos y vinieron en un talgo april 106 en pruebas, espectacular, donde viajaban los Reyes Magos con el ministro de transportes Oscar Puente, una espectacular puesta en escena donde enseñaron, aunque ya lo conocemos de P.A.P., el maravilloso tren fabricado por Talgo y que consiste en una revolución fantástica en el mundo de la ingeniería civil y de los trenes, 30 trenes que encargó Renfe a Talgo en 2017, trenes nuevos por completo, en los cuales 15 trenes son normales de AVE y otros 15 trenes son de ancho variable, de ahí el nombre de Abril, alta velocidad, rueda inteligente ligera, en los cuales los ejes del Talgo Abril AVE cambian de ancho y el monstruo nuevo que circula por las vías del AVE a 330 km por hora, no como ahora hasta 300, pues también puede salir de las vías del AVE en un intercambiador muy rápido, cambiar la anchura de EFES y circular por las vías convencionales como ayer hizo, llegando desde Madrid hasta Orense, dijéramos, por la vía del AVE, allí entra el intercambiador y llegar a Vigo por la vía convencional. Esta maravilla de trenes, que bueno, al ser absolutamente nuevos, pues después de fabricarse, han tenido que hacer todas las pruebas de miles de kilómetros en vía en España y también como es un tren, los 15, dijéramos, de ancho fijo, que también Renfe los va a llevar para salir a Francia, incluso a París 2024, y bueno, pues están teniendo que ser homologados tanto por las autoridades ferroviarias españolas como por las europeas. Es un proceso de homologación que está llevando todo este año 23, que ya terminó en noviembre, y que ahora se está en el proceso de enseñar a todos los conductores que lo van a llevar su manejo. Y es un tren que los 15, los 15, dijéramos, normales, fijos, pues bueno, van a ir por cualquier trayecto. Se escucha que va a ser la línea Madrid-Barcelona y también la de salir hacia Francia, pero vamos, pueden ir a la Madrid-Sevilla o a la Madrid-Valencia, donde los pongan. Pero los 15 de ancho variable, pues básicamente van a estar listos, si bien irán luego después para otros destinos, pues para la línea de ir a Asturias e ir a Galicia. Como ayer fue a Vigo, el ministro de Transporte, Oscar Puente, pues ya dijo básicamente que los 15 trenes de ancho variable, van a ser para Asturias y Galicia, y habrá que estrenarlo. Son unos trenes espectaculares que van a ser un antes y un después en este mundo, ya dado que en España tenemos dos anchos de vía, pero mismamente las compañías IRJO, los italianos y OIGO, los franceses, para estas líneas de ir de cualquier parte de España a Galicia o a Asturias, ya se han interesado a Talgo por la posibilidad de adquisición de estos Talgo April 106. Evidentemente ha costado, todo lo que ha costado, porque son nuevos, pero una vez nuevos y homologados, ahora es cuestión de fabricar. Porque eso de fabricación, donde Renfe está teniendo unos problemas inmensos, porque no hay gente aquí que estamos cerca, de la planta principal que está en Vitoria, pues es de manera agonizante, como pide soldadores, como pide ingenieros, y no encuentra gente, porque nada más y nada menos que tiene un pedido de 79 trenes IC para Alemania, en firme, que ya ha entregado 20 y tantos, y tiene que entregar 50 más, y los tiene que fabricar, ya 20 y tantos están en Alemania, son unos senadores preciosos blanco y rojo, con la máquina delantera Stadler, y ahí está. ¿Y qué decir de este Talgo April 106? Bueno, pues que pasa, primero, en las líneas de la AVE de 300 a 330, y segundo, que, claro, así como los Alvia van por las vías convencionales, pues a la velocidad que le permite, dijéramos, su máquina, los nuevos AVE, Talgo, April 106, por las vías convencionales, van a ir bastante más deprisa que los trenes normales, obviamente, de hecho han hecho pruebas en vía convencional, que ha llegado a ir el tren a 360 kilómetros por hora. Además, de ser completamente sostenibles, aluminio, ligerísimos de peso, ligerísimos de consumo, aerodinámicos, además de eso, la capacidad, pasan de 350 pasajeros por tren, son 8 vagones, a 510, ¿por qué? Porque han implantado, como en los aviones, 5 pasajeros por línea, es decir, pasillo, y a un lado 2 butacas, y al otro lado 3 butacas, una más. Se incrementa un 20% la capacidad de el AVE anterior. Así que aquí, hasta aquí, está esta gran, y sorpresa, la dejaré, dijéramos, una miniatura con la llegada del Talgo April 106 en pruebas a Vigo, y que ya, evidentemente, ya ha comunicado el ministro, a ver si es verdad, que el 1 de marzo pondrán a la venta los billetes, y el funcionamiento, quizá, en la entrega de estos 15 o 30 trenes, a finales de marzo, y por supuestísimo, compraremos un billete, bien para ir a Galicia, o bien para ir a Asturias, porque hay que probar esta maravilla de la ciencia y la tecnología, que va a ser, que ya es realidad, del Talgo April 106. Así que, buenos días.